Desde muy temprano, desde el arranque del programa, le daba yo cuenta de la aprobación la semana pasada en la Cámara de Diputados de la reforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde diciembre pasado y que este dictamen aprobado por la Cámara de Diputados y ya en forma de minuta en el Senado de la República podría terminar de aprobarse por parte del Congreso de la Unión pues quizá antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones el día de mañana, martes. Tengo en la línea telefónica para comentar esto y se lo agradezco mucho al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Esteban, buenos días, ¿cómo estás? Pascal, muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues parte de la discusión, secretario, se ha dado en torno de cómo se fijará el proceso de acceso, promoción y reconocimiento de los maestros. Tú decías la semana pasada que las plazas de maestros pertenecen al Estado mexicano y que será el Estado mexicano el que determine cómo serán y en quién recaerán estas plazas. Te preguntaría, yo sé que todavía falta una parte del proceso legislativo por completarse, la parte de reforma constitucional y también la elaboración y aprobación de las leyes secundarias, pero ¿qué es lo que podemos prever en cuanto a cuáles van a ser los métodos de selección de los maestros, Esteban? Mira, Pascal, qué bueno que me preguntas eso porque se ha tratado de sembrar esta falsa idea de que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la nueva iniciativa constitucional le obsequia, por decirlo de alguna manera, el control de las plazas a los sindicatos. Esto, pues, tu medio ha cubierto con mucha puntualidad y objetividad al señor presidente y lo ha reiterado en múltiples ocasiones que precisamente las plazas son del Estado y la iniciativa de reforma constitucional precisamente habla de que la rectoría en materia educativa la lleva el Estado y queda clarísimo que habrá un mecanismo para su asignación. Ahora, ese mecanismo se define en la iniciativa, será público, transparente, equitativo, de manera que lo estamos construyendo y ahora que hagamos las leyes secundarias tendremos ya la forma de hacerlo. En una época, por ejemplo, muchos maestros fueron beneficiados por un modelo que se llamó carrera magisterial, en donde había mucho consenso alrededor de él y lo que pretendemos es que el nuevo mecanismo no sea una imposición de la secretaría, sino que sea algo que logremos concertar con la sociedad, en particular con maestras y maestros y en general con organizaciones civiles e interesados en la educación, autoridades estatales, etc. Pero que sea una ley secundaria de consenso como lo fue precisamente en la Cámara de Diputados esta iniciativa que hoy entra al Senado. Ahora, ¿alguien que haya estudiado en una escuela superior, de educación superior distinta a una normal tendrá las mismas posibilidades de convertirse en maestro que los normalistas? Mira, yo te diría que sí, pero obviamente las reglas son lo que se va a definir. Ahora, si tú te fijas en la realidad, porque se habla mucho de cuestiones totalmente, como te diré, imaginarias o conceptuales, desafortunadamente no nos vamos a las fuentes. El 80% de los exámenes de ingreso que se hicieron en los últimos años fueron idóneos personas egresadas de normales. Esto quiere decir que el 80% de quien ingresó a dar clases fue precisamente proveniente de una normal pública. Esto es muy importante porque se habla de que la mayoría de quien entra a ser maestro sale de una normal pública. Ahora, hay otro tema, que para evitar problemas con algunos estados, se asignaron plazas sin examen. Entonces, es un poco, ¿cómo te diré, Pascal? Como que es hacerse tonto, ¿no? O sea, decir, yo voy a poner una ley sumamente agresiva, fuerte y todo, pero no la cumplo cuando me gritan. Pues mejor hagamos una ley que todo el mundo cumpla, mejor hagamos una ley con consenso. Ahora, en esos consensos, no siempre queda la gente 100% satisfecha, porque como se construye entre personas que piensan distinto, pues entonces alguien tiene que dar y alguien tiene que tomar. Esas son las negociaciones. Hoy, si tú hablas con los coordinadores, por ejemplo, del PAN, no les gustan muchas cosas de la iniciativa, y si hablas con la gente, no les gustan muchas cosas de la iniciativa. Pero la mayoría de las personas que vieron esto con objetividad y que vieron esto en el centro para construir una mejor educación pública, la están apoyando. Y dentro de las propias filas del CENTE y de la CENTE y del PAN, hay mucha gente que la está apoyando, que reconocen que es una iniciativa mucho mejor de lo que tenían. Los priistas en el Senado de la República, hay que recordar que esto es una reforma constitucional y requiere de la aprobación de una mayoría calificada, entonces tendrá que haber miembros de partidos distintos a las bancadas oficialistas para integrar esa mayoría. Los priistas dicen, pues sí la vamos a apoyar porque es un paso adelante, es, digamos, una actualización de la reforma aprobada el sexenio pasado. ¿Tú la caracterizarías de esa manera? No, de ninguna manera. La reforma pasada se abrogó, de hecho todo el texto constitucional completito como estaba, se borró y la propuesta tiene un nuevo texto, y la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa se va a abrogar, y la ley del servicio profesional docente se va a abrogar. Es algo totalmente nuevo. Ahora, hay gente que como en la nueva iniciativa viene la palabra educación, pues dice, mira, dice cosas iguales que la pasada, ¿no? Pero no, no, mira, cambia totalmente la visión. Esta iniciativa es de favor de las maestras y los maestros de México para capacitarlos, para atenderlos, para descargarlos administrativamente, para darles las herramientas para ser mejores maestros, y todo está centrado en niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, la palabra adolescente y joven es la primera vez que aparece en la concepción, y la palabra niña y niño es la primera vez que aparece en el artículo tercero concepcional. Entonces, es un cambio totalmente de filosofía educativa. Vamos a construir una nueva escuela mexicana. Por ejemplo, se impulsa mucho la educación integral. ¿Qué quiere decir esto? Que a nuestros niños y niños los debemos de formar en sí mismos, al igual que en matemáticas. Los debemos de formar en educación física, al igual que en lectoescritura. Que los debemos de formar en cuestiones tecnológicas, al igual que en ciencias. Entonces, mucha gente critica y dice, pero están metiendo otro tipo de, digamos, de asignaturas, cuando en realidad debemos de fortalecernos en matemáticas. Sí, para fortalecerte en matemáticas, lo mejor que puedes hacer es enseñarle a un niño música, porque toda la música está basada en compases, y toda la música está basada en matemáticas. Entonces, sin darse cuenta, un niño aprende matemáticas a través de la música. Entonces, es una educación integral, pero una educación de niños mexicanos que también amen profundamente a México. Queremos cambiar esta idea de que ni modo nos tocó nacer en México, por la idea que muchos tenemos en el corazón de qué bueno que soy mexicano, porque es uno de los mejores países del mundo. ¿El secretario de Educación Pública podría establecer en estos momentos algún tipo de compromiso respecto de cuándo en pruebas nacionales o internacionales se notará una mejoría en el desempeño de los estudiantes con base en esta nueva legislación? Pues mira, yo sí te puedo garantizar que va a haber un cambio de rumbo en el auditorio. De hecho, ya estamos recibiendo muy buenos noticias de parte de nuestro magisterio, de las maestras y maestros que están frente al grupo, de que está cambiando todo el ánimo y el ambiente escolar. En cuanto al desempeño de las maestras y los maestros, yo sí creo que veremos, después de varios cursos de capacitación, un cambio notable en alrededor de dos años. Y ya que eso se refleje, llamémosle así, en pruebas internacionales, pues quizás nos va a llevar un poquito más. Pero lo que todo mundo se va a dar cuenta es que cambió la educación para bien. Y además, como va a haber mucha más participación, porque otra cosa bien interesante para hablar sobre este tema es que en la reforma constitucional propuesta se hace corresponsable de la educación a padres y madres de familia, cosa que no existía antes. Y muchos maestros en los foros a los que acudimos, no sé si recuerdas que estuve recorriendo todo el país. En los foros me decían es que llegan y nos entregan a los niños y no los educan y quieren que hagamos todo el trabajo nosotros. Ahora vamos a hacer un esfuerzo e incluso vamos a invitar a padres de familia mucho a las escuelas para que la educación de sus hijos sea algo integral. Secretario, no sé si tuviste la oportunidad de revisar el informe que se llama La naturaleza cambiante del trabajo por parte del Banco Mundial. Ahí se dice que muchos niños que actualmente asisten a la escuela primaria, una vez que lleguen a la edad adulta van a trabajar en empleos que hoy no existen. Y por eso el Banco Mundial está llamando a los países en desarrollo, a sus gobiernos, a adoptar medidas rápidamente para asegurarse de que podrán competir en la economía del futuro y advierte sobre las consecuencias de descuidar las inversiones en capital humano en términos de la pérdida de productividad de la próxima generación de trabajadores. Digamos que la legislación y el magisterio y la autoridad educativa toman en cuenta este cambio de paradigma en el mundo laboral que se está dando de forma acelerada. Por supuesto, mira, aquí hay dos cosas muy importantes. Uno, en educación básica vamos a ayudar a que los niños se interesen desde muy chiquitos en temas científicos y tecnológicos. Por ejemplo, vamos a ayudar a que los niños les guste experimentar, les guste ser curiosos con respecto a la naturaleza, la química, la física, etcétera, pero de una manera lúdica, una manera divertida. Y esto, incluso hace unos días, firmamos un convenio con el Instituto Científico Mario Molina para usar el cambio climático como el tema que nos ayude a introducir desde muy chiquitos a los niños a la ciencia y la tecnología. Por otra parte, la educación dual, esto ya es más adelante, es en la educación media, media superior. Estamos en una ruta de impulsar muchísimo la relación entre las empresas y las escuelas. Pero hay algo fundamental y es que si tú analizas estos artículos que hablan de la economía del futuro, de los centros del futuro, hay una parte muy importante que le llaman soft skills, que es el apoyo a cosas que antes no se tomaban en cuenta. Incluso los famosos STEM, o sea, tecnología y matemáticas, le agregaron la arte, o sea, arte, y ahí es estilo. Esto quiere decir que vamos por el rumbo, digamos, de la tendencia mundial, pero por una experiencia propia, una experiencia nacional. Este impulso al desarrollo socioemocional de los niños, al impulso del civismo, al impulso de la regionalización de los saberes, va por ese camino. Entonces, vamos muy alineados desde las propias necesidades de la educación nacional con cosas que ahora se están diciendo en el mundo. Y precisamente lo que el mundo está haciendo es rechazando esa forma obtusa de ver la educación como que solamente los niños tenían que estudiar tres o cuatro asignaturas. Y en el mundo entero se está empezando a apostar por una educación integral, que es lo que hemos venido proponiendo ya desde hace muchos años en México. Muy bien. Una última pregunta, un poco por un lado distinto, pero relacionado obviamente con el mismo tema. ¿Qué sucederá con las universidades públicas al perder la posibilidad de cobrar cuotas? Sabemos que las universidades están muy presionadas. Ahí está el caso de la UAM, que está negociando con su sindicato un aumento salarial. El PRI dice que este golpe será como de 50 mil millones de pesos. Entonces, yo le preguntaría al secretario de Educación Pública quién le va a dar el dinero a las universidades públicas que no podrán cobrar cuotas. Ese es un tema muy importante. Se analizó muchísimo con las universidades antes de volver obligatoria la educación superior porque representa un problema justo como tú lo estás preguntando. Y por eso es que se incluye un transitorio hablando de la gradualidad de la aplicación de la gratuidad en las universidades públicas. Esto nos lleva a una mesa que ya se instaló y está trabajando en cómo hacer que las universidades públicas puedan tener más presupuesto, puedan generar más ingresos propios, que es algo tan descuidado, y que puedan también a sí mismos ser más autónomos desde el punto de vista financiero. Como tú sabrás, Pascal, hay alrededor de 10 universidades que tienen un déficit que no les permite incluso terminar el año con los compromisos básicos de pago de sus compromisos sobre todo incluso laborales. Entonces, es un problema que se heredó de universidades quebradas que nos llevó precisamente a tener la forma de pensar de una solución estructural y de fondo que quizás nos llevará cinco años, pero que año con año sanerá las finanzas de las universidades. Bueno, estaremos pendientes y Esteban, quiero agradecerte la buena disposición que siempre tienes para conversar con nosotros. Las veces que quieras y con tu auditorio que mereces estar bien informado, sí. Muchas gracias. El secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barraganzón Esteban Moctezuma Esteban Moctezuma